Bueno Hortensia, aquí mira, hicimos, tú estás haciendo la cebolla, salteándolas, con mantequilla, con mantequilla y le pusiste un poquito de ajo. No, el ajo es para el alcohol. Ah, ¿para mí? No, no, no. Ah, pero tú dijiste que lo iba a poner ahí. No, 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 aquí solamente para el brócoli, yo solamente necesito. Ah, bueno, pues mira, Hortensia está en este departamento haciéndolo del brócoli. Sí, esto está. Tiene su cebolla salteada y tiene el brócoli hirviendo. Yo tengo repollo cortado a la juliana y zanahoria a la juliana para los scrolls. Entonces yo lo que voy a hacer es que ya yo tengo salteada mi cebolla con la mantequilla, yo la voy a dejar a un lado, aquí. O sea, yo la voy a reservar aquí hasta que llegue su momento. Entonces, ya tú tienes el repollo y eso, vamos a comenzar a hacer nuestro relleno de los scrolls. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar hirviendo el tema de los brócoli? Bueno, hasta que el brócoli, hasta que el brócoli esté etísimo. Que se ablande. Sí. Ok. Bueno. Ya casi, eh. Ya casi está. Ya casi. Pero no tenemos prisa con eso. Entonces, ya tú puedes ir prendiendo esto aquí. Porque, aquí vamos a coger ahora, la cebolla picadita también. ¿Eso es para mí? Sí, yo creo que sí, que te va a tocar a ti. Ajá. La cebolla va, déjame ver, picada. ¿Picada? Eso es lo que no sabía. Ok. Si era picada o rayada. O sea, déjame poner, déjame mi brócoli. Ok. ¿Qué? Tú me la picas la cebolla. Sí. Bueno, tú te has portado demasiado bien hoy. Está asustada, eh. Sí, yo creo que tú me vas a quitar este departamento. Yo voy a coger desde la decoración. No creo. Bueno, mira, Maruchi. Ok. ¿Te pongo esa cebollita ahí? A mí me está... Mira, te la voy a partir así por la mitad. Para que no te cortes, mira, así. ¿Cómo tú la quieres? Córtala como en plumitas, plumillas. Entonces... ¿Cómo es plumilla? Eso es una plumilla, mira, de cebolla, mira. Eso es una plumilla de cebolla, mira. Eso. Mira. ¿Tú ves? ¿Y qué te dijo? Entonces te quedan eso. Los chefs, ¿qué saben? Mira, mira. Lo más finita que se pueda. Ajá, ok. Si tú quieres con la mandolina, ¿lo puedo hacer? No, no. Bueno. La mandolina yo nos gustaba, pero así. Déjame probar. Pero de lejos. Déjame probar un poquito del brócoli, a ver cómo va eso. Para cortar esto hay que ponerse a tepejuelo, ¿ustedes creen? Ok, déjame ver cómo está el brócoli. Un poquitico más y ya. Entonces, mira. Y esto lo prendimos aquí. Aquí voy a poner una cucharada de aceite a calentar. ¿Esta cebolla está viva? Ahí tengo una cucharada de aceite. ¡Ay, lo que está vivo es el aceite! ¿Qué? Una cucharada de aceite. ¡El vacío! Una cucharada, eso tiene que ser que había un poquito de agua. Yo sé que eso es lo que tiene que ser. Entonces, vamos a echar ahí la cebolla que tú estás cortando. Vamos a poner un diente de ajo. ¡Ay, Dios mío! Un diente de ajo. Cuando tú tengas tu cebolla, podemos echar la carne de pollo, que es media carne de pollo molida. Mira. Bueno, Maruchi, si tú de aquí vas para otro lado, vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos, que ya ves que salimos de aquí y hace una diligencia. ¡Ay, ay, ay! Tuvimos que gritar que éramos nosotras, porque la gente nos miraba, nos miraba más. Tome la cebollita, por favor, para que vaya cogiendo el gusto. Ya. Y vamos también aquí a poner el ajo. El ajo. ¡Ay, ay, ay! Me falta como el cuchillo, ¿qué? ¿El qué? De para quitar la cascarita del ajo. Aquí está. Échale la cebolla. ¡Esto, mijo! Y entonces aquí voy con el ajo, Maruchi. Espérate. Esta queda muy grande, espérate. Ella misma se dio cuenta que está grande. No, porque cuando tú te la llevaste, te llevaste lo que no era. Mira, aquí le voy a poner ajo. Yo creo que el brócoli lo podemos apagar ya también. ¿Tú quieres más cebollita o no? ¿Eh? ¿Quieres más cebollita? Yo no sé, si hay un poquito no queda mal. Ok. Entonces, ¿ya no hay que escuchar a la grega? Ya. Ok. Tú ves, esto dice que se va cocinando hasta que comienza a dorar. Y después se le echa, Maruchi, échale la zanahoria. ¿Espérate la zanahoria y el repollo? Sí. Voy. La zanahoria y el repollo. Voy. Ok. Guau, pero tenemos para mucho. Eso es lo que te digo. Que sonrinde. Que le regalba, se ve vegetal, sí. Ok. Bonito sí es. ¿Verdad que sí? Que se ve bien. ¿En qué? El pollito. Huele. Y huele. Y huele rico. Maruchi, se me está, mira lo que tengo aquí, un problema. ¿Qué pasó? Que el humo no me deja ver. Sí. Y entonces hay que ir desbaratando un poquito. Sí. Déjame ver. Déjame ver. Ok. Eso se deja cocinar como unos tres a cinco minutos hasta que más o menos se ablande un poco el vegetal. Si tú me vas ayudando con eso, yo voy preparando la otra salsita que va arriba de esto. Ay, pero, ay, ¿tú sabes qué bueno es también con eso? ¿El qué? ¿Eh? ¿Qué cosa? El, es una salsa que se llama hoisin. Ajá. Bueno, pero yo voy a preparar ahora porque yo le voy a poner salsa de ostra, yo le voy a poner salsa de soya. Entonces, la salsa de ostra es una cucharada de salsa de ostra, la tengo que mezclar, mira, una cucharada. ¿Eh? Hortencia. ¿Qué? Mira. Déjame mirar aquí una cosa. Aquí tengo, aquí tengo, yo no lo que tengo. Espérate. Estoy haciendo, aquí estoy mirando el repollo con la zanahoria y la carne de pollo molida hasta que la zanahoria se ponga más o menos blandita, más tierna. Mira, Maruchi, yo te voy a ayudar aquí, en lo que tú vas a ver una cosa que te van a enseñar por ahí atrás. Ok. Mientras esto está cocinándose, así, yo voy a coger ahora, déjame ver si yo puedo hacerlo aquí. Voy a coger este y voy a poner una cucharada de salsa de ostra, mira aquí, una cucharada de salsa de ostra que le da muy buen sabor. Una cucharada de salsa de soya que también le da muy buen sabor y lo hace muy oriental y le voy a poner también media cucharadita de jengibre, media cucharadita de jengibre. Puede ser también jengibre, jengibre fresco, yo uso jengibre fresco. Tú ves, ahora yo voy a mezclar eso y te lo voy a poner ahí para que tú lo mezcles con eso. Mira, 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 mira. Ay, qué rico huele. Yo quiero, eh. Yo quiero. En fila, en fila. Mira, bueno, depende de qué cantidad podamos freír y qué cantidad podamos hacer. Mira, ok, mira. Ay, pero hay que ponerle más. Yo creo que yo le voy a hacer un poquito más. Ay, sí, qué rico. Pero no demasiado tampoco. No, porque tampoco es porque se moje. Yo creo que está bien así. ¿Cómo crees? Sí. Ay, señores, qué aroma. Ok, déjalo cocinar un poquito más. Pero déjame ponerlo que todo se mezcle. Y pruébalo, a ver cómo está. Yo creo que no, bueno, que la salsa de ostra es lo que tiene sal. O sea que yo no creo que había que probarlo, porque yo no creo que necesita sal. ¿Tú lo quieres ir probando, Maruchi? Caliente, así no. ¿Eh? No. Pruébalo tú, a ver. Ok. Entonces, luego que tenemos esto, yo puedo ya ir escurriendo mi brócoli. Ya yo lo puedo ir escurriendo mi brócoli. Miren, miren cómo lo que se volvió el tema del repollo y la... Y la zanahoria. Y la zanahoria. Junto con la salsa que hizo Hortensia de salsa de ostra, salsa china. Ajá. Y jengibre en polvo. Ok. Y el pollo también está aquí, el pollo molido. Pollo molido, repollo, zanahoria. Yo creo que eso está muy bien. La sal hay que probarla, porque... Pruébala. La... Yo no lo pondría. No, porque la salsa de ostra tiene sal. Y la salsa china también. O sea que hay que tener un poco de cuidado con eso. Y vamos a probarlo aquí ahora. Mientras tanto, yo voy a coger el vaso de la licuadora y cuando vengamos de esta pausa, o sea, vamos a ver cómo va. Más bien. Más sadness. Más bien. Más bien. Más bien. Gracias por ver el video.